Música A mi se me ocurre y nace de una mezcla de cosas, de muy pequeño tuve varios ingresos de meses y estar encerrado entre cuatro paredes pues cada vez que me sacaban para alguna prueba y pasaba por algún sitio a mi me daba la vida, ver el aire, el sol, creamos un protocolo porque esto hay que hacerlo con seguridad, hay que hacerlo con calidad, un protocolo que habla de cuánto personal tiene que haber, de los medios que tienes que disponer, qué pacientes se pueden sacar y qué pacientes no para que vayan con seguridad, qué pacientes se van a beneficiar y qué pacientes no. Música Nosotros vemos que los pacientes tienen un altísimo nivel de satisfacción. Cuando les preguntas por las mañanas antes de pasearlos siempre te dicen que tal van, que cómo están, pero cuando les das su primer paseo lo que te preguntan es si los vas a sacar otra vez. ¿Quieres una gafita para el sol? Amparo es una paciente que lleva con nosotros 48 días, ha estado muy grave muchas veces, entraba dentro de este grupo de personas, estaba con la suficiente estabilidad que marca el protocolo y hoy por ejemplo lo hemos podido ver, porque hay efectos a largo plazo, pero uno a corto plazo es que en cinco minutos, dándole el sol, viendo la naturaleza, viendo a gente pasar, devolviéndola a la rutina normal de una persona, que no es la de estar dentro de cuatro paredes, en cinco minutos hemos visto unos resultados espectaculares con ella. Ha sido sacarla de allí y ya es otra. Cierra la boca, gira, mira los ojos como lo tiene abierto y allí estaba a mormar. Yo no sabía que un enfermo en una UCI pueda mejorar tanto como Amparo al salir a la calle, ver una golondrina haciendo un nido. Intentamos usar la capacidad sanadora que tiene todos los elementos de la naturaleza de toda la vida y hasta ahora los resultados son muy buenos, sobre todo, y esto es lo más importante, porque aquí al fin y al cabo lo importante es el paciente, sobre todo porque es lo que dicen los pacientes. Gracias.